hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo restablecer los ajustes de la cámara de tu iphone 15 todas las versiones ok dicho esto chavales empecemos bueno lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu iphone iremos hacia abajo hasta general bajamos hasta transferir o restablecer iphone y aquí ahora le damos en restablecer y ahora para restablecer la cámara lo que vas a hacer es seleccionar la primera opción restablecer toda la configuración aquí le das otra vez en restablecer toda la configuración le das otra vez en restablecer toda la configuración y empezará el proceso vale no os preocupéis porque no se va a borrar nada de tu iphone no se va a borrar fotos vídeos aplicaciones nada de nada vale simplemente se va a restablecer todas las configuraciones del iphone a modos de fábrica o sea que la cámara también está incluida si es lo que quieres si es lo que quieres hacer restablecer la cámara también vale y nada chicos este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé no olvides poner un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial